A-a-a-a-ter Brava, loco Tronco, que iba a apostar, me cago en la leche Hola adrenalina 2.0 Bueno, 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 silencio, 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 silencio Cállate, hombre Silencio, silencio, al otro for-ever, for-ever, for-ever Que pasa For-ever, for-ever Uhhh ¡Go!! Vamos, vamoos Vamos, vamoos Bebe, que le vas a comer un algo Hermes, Hermes, tío ¡Qué warros! Dios, como han salido eso Agarrus Agarrus Agarrus, guarro, guarro chico ¿Qué haces Stratus? ¿Te has empujado? Yo no te he empujado Dios que no controlo el coche ¿Quién tengo aquí? Tú eres un idiota tío, me has empujado y me dio un edificio Que yo no te he empujado Hombre no, hombre no, me lo vas a decir a mi Adiós Stratus Mírale que guarro, me dale el ojete Mírale que guarro Mírale que te cojo el rebufo Mírale que te cojo el rebufo Mira como coge la curva Cuératela ¿Tú ves guarro o soy? Tío Me habéis dejado el puto ultimo Y... Apañado Si me has colado el puto Stratus en un edificio Ya estamos Que te he colado en un edificio Pero chico Pero chico ¿Qué hace? Como dices tú, lamentable Te soco sin creer tú Yo solo sé que voy primero No sé que eres un idiota Es lo que sé ¡Hala! Anti-eport Forever, te estoy cogiendo el culete Pero quiero adelantarlo de una vez Gracias, gracias, os quiero Se me ha ido forever Perdón, perdón Se me ha quedado pillado la play por un segundo Un cinto más Un cinto más Míralo Un cerdo este Te vas a comer el... ¿Eso te lo vas a comer eso? No me pegues Increíble Madre mía, tú Me sacáis... Me sacáis kilómetros El puto Genny, tío Lamentable, tío Lamentable Genny Te saco sin querer Hala mía, me pasa hasta el wiki Como que hasta el wiki Hasta el wiki, dice Me pasa hasta el wiki, tío Te he dado sin querer, forever Como te tienen, eh Hala, tú Y se choca Y se choca en medio de la rampa, tío No te pilles, trato, tío, eh La madre que te parió ¿Qué llevas puesto? ¡Ah! ¡Buena! ¡Ah! Me ha pasado lo que... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Invertido Espérate, espérate, que llego Llegué... ¡No! ¿Por qué revientan? Me habíes reventado los dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole vuestro huevole! ¡Oh! ¡Eso es mal! ¿Eso es malo? ¿Entonces? Es el puto Genny Me habíes reventado las puertas como una penta Es la pipa Me ha reventado el coche, tío Vamos a que le pidas trato Y también ha sido mi culpa, que sigue, eh Pero tú veo un guarro, tío Me ha reventado el coche, eh Yo no he hecho nada Me ha reventado tu chorizo ¿Pasa? Paquete ¿Qué haces? Tengo trampas Que vienen Tengo trampas, tío Que vienen Y ha censado las trampas Pero nada, no ha valido para nada, eh No, no, no ha valido No ha valido Yo he hecho trampas, tú Y ha sido peor, tú Bueno, bueno Yo creo, creo Que salvo casco extremo Esta carrerita Me la llevo yo al bolsillo No creas tanto, no creas tanto Sí, 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 sí Me la llevo al bolsillo ¿Sabes qué os digo? Que os folles No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pa-quetes Cómeme los cojones Cuando quieras Pero depílamelo, depílamelo, Stratus, depílamelo a bocado Madre mía, madre mía